Ya ustedes oyeron la preocupación de Dani Daniel, realmente es una situación difícil, pero el amigo Raulín Rodríguez, bachatero, también ha declarado que no tiene COVID. Parece ser que hubo algún tipo de información en ese sentido, pero él acaba, digo, dio la información de que gracias a Dios no tiene COVID. Así que ahí está la noticia dada y tal como habíamos hablado, ya se comentó la semana pasada, salió del aire el programa Sábado Extraordinario. El sábado estaban poniendo películas y esa es la realidad. De eso se había hablado ya algo aquí en el programa en días pasados. Era un rumor, pero ya es una realidad. Muy bien, señor Pacheco. ¿Dónde está el señor Pacheco? Quedó en darme una información, que estábamos hablando del bikini. Dios mío, bueno. La gente quiere que hagamos un ranking de mujeres que se ven bien en bikini. ¿Qué usted opina, Ñonguito? Bueno, yo pienso que sí, que sería interesante. Por ejemplo, nuestra querida amiga que la mencionaron ahorita, Miralba Ruiz. Sí. Se ve muy bien, muy bien. Y sobre todo, sus fotos, Rochi, son fotos muy profesionales. Elegantes. Sí. Elegantes es la palabra. Muy elegantes, muy profesionales. Es decir que Miralba es de mis preferidas. Con mucho respeto, por supuesto. Porque le admiramos y le tenemos un gran aprecio, la verdad que sí. Muy bien. ¿Usted sabe quién se ve muy bien en bikini también, Don Jorge? ¿Quién, quién? ¿Quién? Aniel Barros. Sí, Aniel. Aniel. Con otra amiga. Aniel Barros, miren. Aniel se ve muy bien. Aniel se ve bien en bikini, es verdad. Cuando yo sea grande, quiero ser como ella. Oh, mira qué bien. Aniel se ve muy bien. Bueno, vamos a ver entonces. Vámonos para la calle. ¿Te parece bien? Vamos arriba. En la calle 809-540-1065. Vamos a hacer un ranking de cuántas personas? 15. Un 15 puede ser. Un ranking de 15 personas. De mujeres que se ven bien en bikini. Que sean que joyas, lógicamente. Pacheco. Y el teléfono de Génesis. Pacheco. ¿Para cuándo? Pacheco, dame la luz. Vamos arriba. 809-540-1065. 540-1065 con el 809. 540-1065 con el 809. Llama, llama, llama ahora. Llama ahora pa' gozar. Llama, llama, llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Para la calle. Aló, buenas. Aniel Barros, la número uno. Aniel Barros, la número uno. Dice que sí. Aló, anótame ahí los nombres, por favor, Aris. Buenas. Oye, la que trabaja contigo. No se puede quedar. Esa mujer en que trabaja contigo. ¿Pero cuál? En el programa televisión tuyo. ¿Pero cuál? Dios mío, la hija de Milton Peláez. ¿La hija de Milton Peláez? Dolphy. Dolphy Peláez. Dolphy, Dolphy, que trabaja con nosotros. En el punto de las dos. Y ahí le pone a Dolphy Peláez. Buenas. Buenas tardes, Jocheta. Bendiciones para el equipo. Venga, mi hermano. Jessica Pereira. Ay, Jessica Pereira. Una piedra de la que tiraba Pedro Martínez a cien. Ese es el bikini, Jessica Pereira. Buenas. Wow. Dale buenas. Yavira Moreno. Buenas. Sin relajo, sin relajo. ¿No es Jochina Noto? Eh, no, mi amor. ¿La buena nota? Pues tú sabes que, señores, parecen unos creativos. Buenas. Oye. No duermen. Para su edad, Ingrid Gómez. Para su edad. Muy bien. Ingrid Gómez dice que para su edad. Tengo de amarillo. Dios mío. Ingrid Gómez dice por aquí. Ingrid Gómez. Parece que Ingrid está como calentando las redes, eh. Ya me lo han mencionado un par de veces. Buenas. Bueno, hermano Jochis, te tengo dos, que son dos piedras. ¿Qué son? Tuesca, Tuesca y Karolin Aquino. Tuesca y Karolin Aquino. Póngelo ahí en bikini, Dios mío. Bueno. Buenas. 809-540-165. Buenas. Maestro Jochis, ¿puede esta misa? ¿Eh? ¿Puede esta misa, maestro Jochis? Dígame, maestro. Yo no lo he visto, pero imagino que Diana Fil por humor debe de ser un maquinón en bikini. Ok, dice que Diana en bikini debe ser un escándalo. Hola, maestro Rafaelito, me mandó una foto, pero no sé quién es, Rafaelito. Identifícame esta persona. Dice por aquí, quieren que hagan un ranking también de cuarentonas que se ven bien en bikini. Buenas. Buenas. Jochis. Sí. Nazla Bogar. Nazla Bogar, dice por aquí, Nazla Bogar. Que se ven bien en bikini. Buenas. Un poquito la grande. Ahí está, un creativo. Buenas. Un creativo, una creativa. Un creativo. Buenas. Buenas, Jochita. Dime, mi hermano. Un saludo para ese tremendo equipo. Te tengo dos, Jochis. Ajá. Aniel Barros. Aniel Barros. Y Caroline Aquino. Caroline Aquino. Ahí está, Dios mío. A ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco. Buenas. La materialita, mamá. Ay, la materialita que se ve bien en bikini. A lo buenas. Jochis. Señor. La Yapó. Karen Yapó. Karen Yapó. Ese duro. Duro, duro. Muy bien. Y Georgina Dulú también. Georgina Dulú y Karen Yapó. Buenas. A lo buenas. Ocho cero nueve cinco cuarenta diez seis cinco. Buenas. A lo buenas. Mamá. Mamacita. Buenas. Ocho cero nueve. Mira cómo usted sepa, Aniel. Buenas. Ocho cero. Ocho cero. Óyeme, Angelina Sánchez. Angelina. Sí, Angelina Sánchez. Ella es la mala en la película que leo. Una maluca. Dios mío. Ah, Angelina. Sí, sí. Angelina, sí. Me revienta el panel. Me revienta el panel. El panel está caliente, de verdad. Buenas. Buenas. Sí. Sí, Jorge, te tengo dos. Venga. Tenis Peña y Heidi Cruz. Tenis Peña y Heidi. Y Heidi Cruz. Lógico. Ahí están, Dios mío. Pero mira, por ahí que va el asunto. Por aquí el amigo Bernardo. Bernardo me dice, por ejemplo, Caroline Aquino. Caro Brito. Yalderín Aquino. Caro Brito, bien. Yalderín Aquino. Ya me lo han mencionado un par de veces a Yalderín Aquino. Tú, Skycar, en Japón. Por aquí me dice Judith que debemos incluir también a Jenny Blanco, a las hermanas Aquino y a la Condesa. ¡Epa! Bien, bien. Don Jorge, tenemos la 15 ya. Ya tenemos la 15. ¿Tan rápido? Sí, señor. Sí. Va bien la lista. Va bien. Va bien la lista. Pero tú nació una cosa increíble. Tan rápido. ¡Guau! Uh-huh. Bueno, me mandan una foto aquí. Pero bien. ¿Tú sabes de quién, Ñonguito? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Ivana Gravilovich. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, la tengo! Pero, Ñonguito. Ivana Gravilovich. ¡Aló, buena! Hubo una foto ayer. Una cosa. Pero fue ayer que ya lo subió esa foto. ¡Aló! Hubo una foto ayer. Con un sombrero, un sombrero y unos lentes. Sí, esa misma. Ah, bueno. Pues esa amiga me está mandando. ¡Buena! ¡Oye, mira! Yo voy a repetir dos porque, mire, esa mujer es tan durísima. ¿Qué? La materialista. En esa película que hizo de Robertico. Saliendo de una piscina. ¡Ay, padre! Dure tres días sin dormir. Uh-huh. Y ya, pues. Esta mujer está en un pasá de liga. Dios mío. Ya lo saben. ¡Buenas! Oye, Melisa B. García. ¿Quién? Melisa B. García. Esa es mi esposa. Esa sí se ve bien. Ok, Dios mío. Creativo. Siempre bueno. Creativo. ¡Halo, buenas! Creativo, siempre. ¡Buenas! Chedy García. Llamar a la negra. Dios mío. Chedy García. Llamar a la negra. Dios mío. Vamos a ver. Entonces. ¡Halo, buenas! Voy a recibir tres últimas llamadas. ¡Buenas! ¡Ya! Angelina. La que dijeron ahorita. Esa mujer es la que está más dura de toditas. Y Angelina Sánchez. Averigüen. Y Juventus y Peralta la están dejando afuera. Correctamente. ¡Wow! Angelina. Angelina Sánchez, sí. Es muy elegante, Angelina. ¡Buenas! ¡Jocheta! Sí. Ya vale Castilla de Big Way. ¿Tú te imaginas? Fecita la grande. En bikini. En bikini. Dios mío. ¡Buenas! Sandra Berrocal. Sandra Berrocal. Ahí está. Dios mío. Bueno. Vamos a ver entonces cómo quedó la lista. Aris de Mujeres que se ven bien en bikini. Bueno. Empezando por Anier Barros. Espérate. Aquí viene. Perdón. Aquí me está mandando una foto de la hermanita de Carolina Aquino. Yaderine. Yaderine Aquino. Sí, pero se ve muy bien, sí. Dígame, Aris. Empezando por Anier Barros. Dolphi Peraez. Sí. Jessica Pereira. Ingrid Gómez. Tuesca. Caroline Aquino. La distinta, Diana Filpo. Nashla Bogart. Anier repitiendo. Caroline Aquino repitiendo. ¿Cómo? La Materialista. Karen Yapor. Sí. Georgina Duluc. Sí. Angelina Sánchez. Sí. Denise Peña. Heidi Cruz. Chedi García. Ay, mi madre. Amara La Negra. Sí. Yuvel Gisperalta. Ya. Clarisa Molina. Francisca Lachapel. Y Sandra Berrocar. Ahí está, Dios mío. Bueno, por ahí es que anda el asunto. Ay, 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 ay. Cuántas cosas. Con entusiasmo. Como cada luna. Ay, cuántas cosas en este programa. El mismo golpe. Ya casi, casi viene el ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. Morrison. Dicen por aquí que Yaderina Aquino. Está más dura. Que un puño de loco. Wow. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!